Pues mi lugar favorito para pescar es el estrecho, sin duda, porque es donde he cogido las mayores piezas y donde he cogido especies que no había cogido nunca, y es donde me he estrenado con las corvinas, con los dentones, las amas, y pues eso, mi favorito. Pues en mi caja de pesca no puede faltar nunca, y esto es desde hace bien poco, el chipi rojo brillo de 150 gramos, es el que mayores capturas me ha dado y el de más piezas. Una de ellas es que nunca había cogido una corvina ni un dentón, y aquí en el estrecho el mismo día me estrené y cogí una corvina de 18 kilos, un dentón de 6 kilos y medio, y una asama de 11 kilos, que también hasta entonces era la más grande que había cogido nunca, y para mí ese día pues es inolvidable. Pues me gustaría mucho coger un limón, porque creo que sería todo un reto para mí, ya que todo el mundo me dice que tiran muchísimo y que son muy deportivos, y tengo curiosidad por saber si podré con la pelear. Pues para mí la pesca deportiva es tranquilidad absoluta, me encanta estar en el mar, yo al ser de León nunca he tenido el mar cerca y en verano siempre me encantaba ir al mar, me quedaba allí horas mirándolo, y entonces la pesca me hace disfrutar del mar y de esa experiencia. Y luego también pues bueno, el que te pique un pez y oír sonar el carrete y que se te acelere el corazón con la picada, pues también es muy emocionante y es un cúmulo de cosas, la compañía siempre, el rato que pasas pescando, todo un poco. ¡Suscríbete al canal!